Cachamas de 20, 15 kilos, pero nada, no se ha podido cazar hoy. Lo único que hemos cogido es una cachamita como de libra. Mírala aquí, señores. Seguimos pescando, señores. Todo el mundo pescando, pero no hay suerte. La pesca es de suerte y de paciencia. De buenas que no está haciendo suel, no, ya me había volado. Una cachamita de libra. Ahí viene. Llevamos dos. Llevamos dos cachamitas. Señores, una cachamita de libra. Es que aquí viene el puente de Orranquita. Esa es la que está picando ahí. Y hay bastante, porque pica mucho, mucho. Se pica demasiado. No, no, no. Es la pequeña. ¡Ey! Una cachamita de libra. Ya los dos. Ya todo el mundo se está yendo, señores. Estaban pescando, quedaron unos pelados aquí. Ahí vemos el río León. Está bajito, bajito, bajito. Ahí lo vemos. Ya hemos cogido dos cachamitas chiquitas. Venimos para divertirnos hoy, señores. Teníamos rato porque estos ríos se crecen y cuando se crecen, señores, no pesca nadie. Por allá, a este lado vemos, por aquí queda Macondo, Blanquicé. Muchas, muchas veredas, muchos corregimientos de los lados de Chocó. O de turbo, o de turbo, perdón. Bueno, ahí vamos, señores. Ahí vamos. Ya salió el sol. Con las 3 y 20 de la tarde. Aquí tenemos los cachamitas. Ya tenemos para hacer el fritadito en la casa. La cachama es un pez nativo de la zona, pero en los ríos es carnívoro. Está acabando con los alevinos de los bocachicos. Venga muy pendiente. Picar un buen pelado. Venía mucha gente y todo el mundo fue. Y ahí vamos, señores. Y ahí vamos. Estamos con el compañero Freddy. Algo allá abajo. ¿Qué ha cogido, Freddy? ¿Qué ha cogido? ¿Experiencia? ¿Puro barbudo? ¿No le ha picado cachama? ¡Ey! ¡Pare, pues, bolas, bolas! ¿Ha cogido cachama? ¡Ah, no, mano! ¡Ahí lo veo, mano! Bueno, seguimos. Señores, a la hora. Primera vez que vengo a pescar aquí al puente Barranquillita, señores. Me vine hoy, son las 1 de la tarde. Primera vez que vengo a pescar a este puente. Pues la otra vez que vení yo no he cogido nada, pero al menos se entretiene uno. Aquí un muchacho que nunca había pescado, se cogió una cachamita por ahí de media libra, vea. Mírenlo, vea. Primera vez que pesca en su vida. Que la pesca es una pasión. Y suerte. Que había gente de las 7 de la mañana y no cogieron nada. Hasta ahorita hasta las 12 se fueron. Se aburrieron. Y nosotros seguimos pescando.